Hola, soy Carolina, la propietaria de Top Queen Linares. El próximo jueves, 10 de septiembre, a partir de las 6 y media de la tarde, la magia Top Queen llega a esta ciudad, a Linares. Estáis todos invitados a un cóctel de bienvenida para que podáis ver la nueva colección, otoño-invierno, que hemos preparado para vosotros. Os recuerdo que todas las tiendas del grupo Top Queen tienen un precio único 25 euros. Bolso, calzado, ropa... Así que ya sabéis, no podéis faltar. Jueves, 10 de septiembre, a partir de las 6 y media de la tarde, en calle Corredera de San Marcos, número 19, de Linares. Os esperamos. ¡Hasta pronto!